¡Sí, bro banda! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte. Esto se quedó muy cañón, muy candente y viene lo más pesado sobre Muscle Crew. Perdón, todavía estoy algo entalcado. Es que esto lo estoy grabando al mismo momento que grabé la primera parte. ¡Ay, qué pel... ¡Joder! ¡Perdón! ¡Perdonen, eh! ¡Perdonen! Es la meca de la irreverencia. La verdad, las cosas como son. ¡Ja, ja, ja! Era un chistecillo, un chistecillo. Ya ven, ¡ay, qué simpático soy a veces! El video se quedó candente, se quedó impresionante, pero nada tiene comparación con lo que vas a saber a continuación, que es el descenso, la decadencia, el lado oscuro de Muscle Crew. Los demonios regresaron a Nicki. Además, hubo un problema impresionantemente fuerte que pudo haber terminado para siempre con la banda. Así que, sin más preámbulo, continuamos. Segunda parte con Dirt, Dirt, los trapos sucios de Muscle Crew. Muscle Crew dominaba y era respetado por ser un verdadero peligro. Desataban caos a cualquier sitio que pisaban y tomando en cuenta que se trataba de una banda que le daba la vuelta al mundo en interminables giras, resultaba complicado que en algunos sitios más conservadores pudieran aceptar esta locura que tenían estos cuatro forajidos. Así como fue en el caso de Japón, quienes son bien reconocidos por tratarse de una cultura basada mucho en el respeto y la educación, como los valores principales. ¿Te puedes imaginar cómo resultó el momento en que los crew visitaron este país? Sucedió el 10 de diciembre de 1987 como parte de la gira Girls, Girls, Girls. El resultado, un verdadero caos. Vince Neil se peleó con yakuzas dentro de un restaurante, Mick Mars salió corriendo borracho y desnudo por la calle, e incluso Tommy Lee y Nicky Six agredieron a unos pasajeros que iban en el tren bala, ¿puedes creerlo? Llegando a Tokio, en el tren bala procedente de Osaka, Tommy y yo nos transformamos en los gemelos del terror. Impulsados por el maldito polvo zombie, nos sentíamos más poderosos que el tren bala. Vimos por los pasillos lanzando Donas y a Rosa, Mick Mars y su novia Emi. Nuestro promotor japonés estaba vuelto loco. Deben tranquilizarse, nos dijo asustado. ¡Que te jodan! Grité yo. Y agarré una botella de Jack Daniels que se la lancé. En lugar de golpear al señor Udo, la botella pegó de lleno en un pasajero que cayó directamente al suelo. Cuando llegamos a nuestro destino, la policía ya nos estaba esperando en la terminal. La locura de Motley Crue iba subiendo cada vez más. Esto de forma equitativa con los riesgos de vivir en este estilo de vida. Todo era de cierta manera diversión, hasta que el destino tenía un duro y devastador golpe preparado para la banda. Fue el 8 de diciembre del año de 1984, cuando Motley Crue realizó una fiesta con motivo de celebrar el inicio de la grabación del álbum Tear of Pain. En dicha fiesta, al quedarse sin alcohol, Vince Neil, quien de hecho estaba en un importante estado de ebriedad, decidió ir junto a Russell, baterista de Hanoi Rocks, rumbo a la licorería más cercana para comprar más provisiones. Una vez realizada la compra y cuando Neil y Russell regresaban a la fiesta, Neil perdió por completo el control de su auto y se estrelló de lleno con otro auto que circulaba en dirección contra él. El resultado fue fast-time. Sin embargo, no para Neil. Russell murió en el suceso. Aquella noche nos quedamos sin bebida. Yo acababa de comprarme un Ford Pantera del 72. Russell quería subirse el de él. Los dos estábamos muy, muy ebrios y no debimos de haber conducido. Fuimos a la licorería más cercana y después de comprar un par de cientos de dólares en bebida, partimos rumbo a la casa. En la última curva del camino, cambié a segunda con la intención de recorrer el último trecho a casa. En cuanto lo hice, perdí el control y me metí al carril contrario. Intenté recuperar el control del carro, pero un par de focos cayeron encima de nosotros. Todo esto mientras yo peleaba con mi volante. El resultado fue un muerto, Russell y dos personas que terminaron en estado vegetal. Sí, la pareja del coche contrario. Precisamente, Vince fue el único que salió ileso aquella noche. Este hecho casi destruye por completo la banda anímicamente. Fue sumamente devastador, pero todo fue empeorando. Según relata Nicky, fue en una reunión con Slash de Guns N' Roses y Robin Crosby de Rat cuando en búsqueda de drogas para sobrellevar el sentimiento duro de soledad que tenía Nicky, decidió inyectarse una nueva droga que alguien le ofreció. Nicky de inmediato cayó fulminado y su vida se esfumó por completo. Esto por unos minutos. Tras cerré animado y pasar la noche en el hospital, Nicky Six salió y se fue a su hogar. Al llegar, se dio cuenta de lo que los medios de comunicación habían dicho durante su ausencia. Nicky Six había sido declarado muerto. Cuando llegué a casa, cambié el mensaje de mi contestador automático por Hola, soy Nicky Six. En este momento no puedo atenderte. No estoy en casa porque estoy muerto. Me hacía mucha risa que todos pensaran que estuviera muerto. Nicky atravesó la mejor etapa de Motley Crue con los demonios a cuestas, con los excesos, con las adicciones, con todo este rollo que poco a poco fue creciendo. Así como crecía la fama de Motley, creció todo este lado oscuro hasta que de repente estalló, colapsó Nicky y se declaró muerto. Algo impresionante. Un hombre que, al igual que otras muchas estrellas de rock, pudo haber terminado su vida muy joven. La creciente adicción por Nicky Six por la heroína, la muerte de la hija de Vince Neil y su divorcio que le llevó a salirse de la banda o ser despedido. Esto, junto a los problemas anteriormente ya comentados, así como la terrible enfermedad degenerativa que poseía Mick Mars no fueron los únicos problemas de la banda, ya que su verdadero final pudo haberse dado entrando los años 90. Entrando los años 90, los Crue invirtieron cerca de 150 mil pesos Nicky y Tommy respectivamente, esto con el fin de crear un concepto innovador y poderoso que marcaría el regreso de Motley Crue. La idea era rápidamente recuperar la inversión. Nada fue más alejado de la realidad. El show estaba destinado para ofrecer conciertos en estadios, sin embargo, terminó reduciéndose a teatros y a salas de conciertos, quedando evidenciado simplemente en la primera fecha del tour en Tucson, Arizona, cuando solo se pudieron vender 4 mil entradas en un foro destinado a 15 mil personas. Parecía que el final llegaba lento a Motley Crue. El mundo los comenzaba a olvidar. El álbum Motley Crue solo logró vender 300 mil copias, siendo que anteriormente la banda todos sus álbumes habían logrado vender al menos un millón de copias. Muchos creían que esto fue por no tener a Vince Neil en la voz. Sin embargo, Vince regresó a la banda, pero esto fue por un breve tiempo, ya que tuvo problemas importantes con Tommy Lee, que crecieron al grado de que el baterista terminó saliendo tras el lanzamiento del disco Generation Swine, que por cierto, fue otro fracaso. La decadencia continuó, con escándalos de carácter sexual, así como otras acusaciones de violencia familiar y muchas otras situaciones que mantuvieron fuera de circulación a los Crue durante varios años. Hasta el año 2001, cuando la banda se decidió a lanzar The Dirt, un libro de carácter biográfico que hoy inspira a este video y a una película. El 2000 trajo un resurgir para los Crue, ya que en el 2004 fue cuando la banda lanzó el disco Red, White and Crue, una recopilación de la banda que incluía tres nuevas canciones, Sick Love Song, Street Fighting Men, que era un cover de los Rolling Stones, y la canción If I Die Tomorrow, compuesta originalmente por la banda canadiense Simple Plan para el disco Still Not Getting Any. Sin embargo, la canción quedó fuera del material escrito por los canadienses y fue Bob Rock quien la presentó a Nicky. No te sabías esta historia, ¿verdad? La canción tuvo cambios y adaptaciones realizadas por Nicky Six tanto en su letra como en su estructura musical. Y así salió a la luz el poderoso regreso de Mötley Crüe. Mötley Crüe, desde entonces, no paró de reventar. Regresaron como el ave fénix y dominaron la industria nuevamente con giras interminables e increíbles al lado de bandas como Aerosmith o Keys, presentando además conceptos innovadores como Carnival of Sins o su propio festival llamado Crüe Fest. La banda siguió cautivando a todos hasta el año 2015 cuando dijeron adiós definitivamente en un tremendo tour mundial. Hoy, en el 2019, tenemos la oportunidad de que este legado sea nuevamente comentado a todo el mundo. De que una vez más, una de las más grandes bandas y poderosas del rock sean honradas en la industria musical. industria que cada vez parece se olvida más del rock. Hoy, The Dirt llega y saca los trapos sucios, pero también saca a relucir el lado más crudo del rock and roll. Una escena que ha vivido para siempre y que no morirá nunca. TEMBREW Al final lo que queda claro aquí es que Mötley Crüe continuó. Mötley Crüe siguió adelante. Todo lo anteriormente relatado no es nada más que componentes que hacen aún más grande, aún más increíble el mito de Mötley Crüe. Claro está para todos los que están viendo este canal, para todos los que han visto mis videos anteriores. Nada de esto es recomendable. Chavos que están en una banda de rock, estos hombres siguieron adelante. Muchos otros no han sido así. Muchos otros han terminado presos, han terminado muertos. Es algo muy delicado jugar con tu vida de esa manera. Así que no se lo recomendamos a nadie. Hey Jax, yo por la parte que soy vocalista de una banda de rock, no hago nada de esto, ninguna droga, nada por el estilo. Todo es el rock and roll, no tiene nada que ver con esto. Así que un consejo para todos ustedes. Se los digo yo que pues estoy en poco en este gremio del rock and roll, ¿verdad? Gracias a todos por ver este video. Si aún no te has suscrito, suscríbete, únete a Twitch. Recuerda que Twitch estamos haciendo streamings algunos días de la semana. Todavía no tenemos bien qué días, pero vamos a ver, dependiendo, vamos a intentar con los días saber cuáles les gustan más a ustedes para tener esta convivencia a partir de las 11 de la noche en Facebook, en Twitter y en Instagram. Les voy a estar avisando qué días estaremos streamando en Twitch a Xbox Live también para que me agregues como un perfil en Xbox Live y poder jugar todos, ¿verdad? Así que Charmandercio, despídete de todos. Casi no salió hoy. Habla de Pokémon Detective Pikachu que debería de ser Pokémon Detective Charmandercio. Mierda. Así que bueno, también va a haber contenido de Pokémon Detective Pikachu, el rollo de Omar Chaparro y todo eso lo vamos a tener aquí en Hayjax más adelante. También hay mucho contenido por delante. Así que me despido. Suscríbete, dale like, comparte, nos vemos hasta la próxima. ¡MACCHEMBOOM! ¡BYE! ¡PUSH! No a ti te pertenezco Y volvé, volvé a empezar Vete a enamorar Charche todo de mí Mi vida te lo entrego a ti No te vayas a amar No te vayas a amar